Y antes de los deportes recordamos un imperio construido a base de lápiz y papel, porque así daba sus primeros pasos la que acabaría convirtiéndose en una de las grandes factorías de la animación. Ahora un libro recoge los secretos de Hanna Barbera, la casa de la que salieron dibujos que han acompañado a muchas generaciones. El Stone y el Jerry, los dos juntos, son una de las parejas más famosas de los años 40 y 50, y muy pocos han conseguido, como ellos, ganar siete Oscars al mejor corto de animación. Sus creadores se llaman William Hanna y Josep Barbera, padres de dibujos tan conocidos como... Cruz Delgado se lo sabe casi todo de los 300 personajes animados que creó el estudio Hanna Barbera. Y ha escrito un libro junto con otro compañero, Pedro Delgado. Los Ollogui es uno de los primeros éxitos de Hanna Barbera. Y le siguen muchos más personajes al de los Ocomilón. Revolucionan el mercado televisivo cuando crean su propio estudio. Hacen una animación más económica, pero con mejores diálogos. Los Picapiedra nacen directamente para hora de máxima audiencia y para un público adulto. Es una crítica a ciertas cosas de la sociedad americana. Entonces, no se podría entender, por ejemplo, un fenómeno actual como el de los Simpsons, si no nos fuéramos atrás en el tiempo y viéramos que el precedente más claro son los Picapiedra. Llegan después los supersónicos, unos dibujos futuristas o Scooby-Doo para un público joven. Superhéroes detectives Hanna Barbera creó durante décadas unos personajes que aguantan muy bien el paso del tiempo. En el Parque Jellystone, las primeras heladas anuncian la proximidad de otro invierno y el fin de la temporada de turismo. Por todo el parque, cansados pero felices, los osos se preparan para invernar durante la larga estación. Yo que Isoco...